Con naricita de cerdito, hermosos como peluches y albinos como la nieve, te voy a mostrar el murciélago blanco hondureño, una ternura encantadora, aquí, en vida animal. El murciélago blanco hondureño es una especie de murciélago con un pelaje blanco nieve y nariz y orejas amarillas. Es muy pequeño, mide solamente de 3 a 4 centímetros. ¡Qué ternura! Se ha encontrado en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y oeste de Panamá. Su alimentación es al menos parcialmente de frutas. Este precioso animal corta las venas laterales de las largas hojas de la planta heliconia. Las extiende hacia afuera de la vena central y las dobla para formar una carpa. Estos hermosos animalitos viven entre las plantas, entre las grandes hojas de heliconias. Ellos se guindan del techo de esta carpa en pequeñas colonias de más de media docena de individuos formadas por un macho y un harén de hembras. La carpa los protege de la lluvia y de los depredadores. La mayoría de los murciélagos de carpa levantan vuelo a la más mínima alteración. Pero investigadores en Costa Rica sostienen que el murciélago blanco hondureño levanta vuelo solo cuando el tallo principal de la carpa es movida. La luz del sol se filtra a través de las hojas, lo cual les da a su blanco pelaje un reflejo verdoso. Esto los oculta casi completamente si permanecen quietos. Se ha sugerido que una colonia puede tener varias carpas diseminadas en el bosque. Esta es una de las 15 especies de murciélagos de Latinoamérica que se posan en carpas, formadas por grandes hojas. En el Viejo Mundo, en la India y el sudeste de Asia, se conocen tres especies de estas. Como su nariz sobresale de su cara en forma triangular, los científicos llaman a los miembros de su familia murciélagos de la nariz chata. Para mí tienen nariz de cerdito. Hay una delgada membrana negra que cubre su cráneo que podría proporcionar a los murciélagos protección contra la radiación ultravioleta, una forma natural de protector solar. Se alimenta por la noche de pulpa y semillas de plantas. Sin embargo, estas criaturas no buscan chuparte la sangre, solo comen fruta y vegetación. De verdad que son una ternura. Apenas pesan 7 gramos. Las crías ya pueden volar a los 7 días y son semejantes a los adultos en 35 días. La teoría es que el macho realiza el refugio, atrayendo así a las hembras. Esta hermosa especie construye tiendas de campaña con las hojas. Maravillosamente es un verdadero constructor. Dado que los murciélagos blancos hondureños viven principalmente bajo las hojas de liconia, la destrucción de la selva tropical es una grave amenaza. Para que esta especie sobreviva, las selvas tropicales de las tierras bajas centroamericanas que tienen heliconia deben permanecer en pie. Los depredadores naturales pueden incluir zarigüeyas, serpientes y otros animales carnívoros. ¿Qué te pareció esta hermosa criatura? ¿Cierto que es una ternura? Si te gustó, deja un comentario y compártela para llegar a mayor visibilidad de este hermoso animalito. Vida Animal te impacta con la belleza de la naturaleza. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.